Bien, nos encontramos con el estelar campo corte de los Cigantes del Cibado, Jonathan Díaz. Jonathan, tenerte un entrenamiento para los Cigantes del Cibado, un placer, un privilegio y saber que la parada corte estará muy bien guardada con este gran jugador como es Jonathan Díaz. Gracias, Jonathan. Bueno, encantado de estar aquí y estoy aquí para ayudar al equipo y me siento en mi casa. Una experiencia más en Grandes Ligas con el conjunto de los Blue Jays del Toronto, 23 partidos. Sí, un mes, jugué el primer mes, seleccionó Reyes y me dieron la oportunidad de ir para la Grandes Ligas y, tú sabes, un placer estar ahí arriba por ese tiempo que pasé ahí y ahora estamos aquí en otra Grandes Ligas. ¿La experiencia? Bueno, siempre, cada día que tú estás en la Grandes Ligas es una experiencia que tú puedes aprender un poquito más y has rodeado de los jugadores como Bautista y Reyes. Tú sabes, aprendí mucho y ellos siempre vienen al play listos para jugar y bien preparados y yo mirándolo y anotando unos puntocitos ahí para seguir creciendo como pelotero. ¿Qué ha visto en las prácticas de los gigantes? Mucho talento y mucho entusiasmo y mucha gente que quiere ganar. No, de verdad, y de verdad, mira a muchos muchachos jóvenes. Ya en el día de hoy, ¿tú condicionas física y la salud, Jonathan? ¿Cómo andas? De lo más bien, aquí estoy listo. Voy a jugar hoy unos cinco innings para estar preparado para la temporada. Bueno, pues al final la fanaticada que se ha identificado con el hombre de las paradas cortas, con el hombre de la gran jugada y tenerte un año más para los gigantes del Sibabao, para nosotros. Es un placer y un privilegio saber lo que tú significas para nosotros. Muchas gracias. Bueno, la fanaticada, ven al play para apoyarnos y estamos aquí para ustedes para ganar un campeonato. Bueno, Jonathan Díaz te da el campo corto de los gigantes del Sibabao en esta presentación especial. Gigante Pre-Gate Show. ¿Vale?